Adiós y ahora, adiós carnaval, adiós y hola, tenemos un momento muy especial del programa Crece la familia de cocineros argentinos ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo es la invitación? Doy la vuelta al mundo para saludar Bueno, 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 bueno Qué candaloso Bien, gracias por la invitación Vamos a hacer la presentación formal, permiso, deciré, voy a ponerle este helado Claro que sí, ustedes me dicen dónde Si agranda la familia de cocineros argentinos, está como creciendo cada vez más Estamos en Chile, en México Y ahora en Bolivia Cocinero Bolivia, de la mano de Ciré Durán Que va a ser su conductora, obviamente rodeada de cocineros Obvio Y vino aquí a acompañarla una grosa que todos conocen acá en Latinoamérica y en Bolivia Que es Elba Rodríguez Un gran aplauso para Elba Por favor, es una gran cocinera Hoy estoy alagadísima, tantos compañeros, así que después van a dar un poquito de dulce Porque yo vengo a cortar con lo dulce Muy bien, está muy bien, Elba Hay que cortar con lo dulce Vamos a arrancar con una receta bien de Bolivia Que también tiene que ver con un poco de la gastronomía criolla de acá de Bolivia Es una lagua de choclo ¿Una lagua de choclo? Lagua Lagua de choclo Lagua de choclo Que lagua significa sopa ¿Sí? Sopa a base de harina Es muy, pero muy rica, suculenta, generosa Así que cuando termine esta receta se van a enamorar de esta preparación Me encanta, en realidad yo venía a prepararla y ya luego me sorprendieron con que Elvita venía a ayudarme Entonces dije no, no le voy a quitar el protagonismo a Elvita, la voy a dejar que ella haga Entonces adelante, tranquila, yo la voy indicando, si yo le he escrito un poco la receta Porque es parte de la comida tradicional en Bolivia Exactamente El protagonismo colectivo, cocineros siempre, ese es el espíritu Por supuesto, hay que unificar Nosotros y las gastronomías las tenemos que unir Oye, pero además el tema de la lagua Normalmente se toma en la parte de Bolivia donde se realizan las regiones, donde se la hacen Se toman como horas de horas de horas de cocción Entonces, son como 6 horas que empieza toda la preparación Sí, vamos a correrlo Sí, por favor, vamos a hacer un cambiecito Cuando... Ahí está Esto te cuento que sucede Esto está consentido No, no, no Esto le va a pasar a un poco Mira, yo te explico Esto se hace vos un pequeño coach Con el mayor respeto Estas cosas suceden Y lo mejor que podemos hacer es Contar que suceden Por supuesto Te pusiste a hablar, saludaste Juanito empezó a revolver Y se volvió loco Todo es culpa mía Es así Lo sé, lo sé, lo sé Ya me lo habían advertido La olla calentó, calentó, calentó Y si vos ahora ponés la cebolla Se va a quemar Entonces esperamos Que baje un poquito de temperatura ¿Saben qué me pasó a mí una vez? Puse la olla a calentar Para hacerle estas pipocas No sé si aquí también Se utiliza el término ¿Pipoca qué sería? Él va a ver Hacenos nuestra relación ¿El pochoclo? Sí, el pochoclo Dulce Entonces había puesto Para poner el azúcar Y hacer el almíbar Y la recontra calenté En toda la charla Y la distracción con los chicos Y todo ¿Qué? No, no puse Puse el azúcar Y se me hizo así Todo un monstruo Creció de azúcar Fue increíble Y esa olla Y esa cocina Nunca me sirvieron ¿De qué parte de Bolivia sos? De Santa Cruz De Santa Cruz De Santa Cruz Soy cambita Soy cambita De verdad Muy bien Bueno y con muchas ganas De hacernos el programa De cocineros Sí, ¿sabés qué? Estamos súper emocionados De tener ahora La oportunidad de hacer cocineros Ya se conoce Se conoce todo el formato Todo lo que hacen En Bolivia también Se conoce La variedad que hay En los diferentes países Y nosotros tenemos Una gastronomía Muy variada Nos encanta la idea De poder hacer cocineros Vamos a estar En el mañanero Bueno, yo estoy En el mañanero De la red 1 Y ahora voy a acompañar Seguido de eso Apenas termina Toda la revista Bien tempranito En la mañana Vamos a continuar Con cocineros Vamos a empezar En la red 1 Para que toda Bolivia Esté bien conectadita Con toda nuestra gastronomía Vamos a tratar De dar la talla Y de poder hacer Lo que ustedes hacen De verdad Y poder combinar Todo lo que sucede Con la gastronomía En nuestro país Tienen una gastronomía Que, a ver, no da la talla Es una gastronomía maravillosa Ancestral en muchos casos Así que la verdad Que van a romperla Van a romperla Y nosotros vamos a estar Muy atentos Porque vamos a tener Muchas veces En algún momento Deberían ir a visitarnos Y vamos a hacer Y esperemos poder ir Ahí está, intercambio Hagamos un intercambio cultural Ya tenemos gente Ya que se está postulando Es una buena oportunidad Es excelente oportunidad Para que vengan Están invitados Los chicos que quieran venirse Ahora sí Nos vamos y hacemos el programa Vamos a ver Qué pasa ahora Algo bajó, eh No mucho, eh Vamos a ir a Tranqui, tranqui Si querés ponés Que va a bajar la temperatura Me estoy poniendo celosa ¿Estás poniendo celosa? ¿Celosa por qué? Vos tenés que ir al programa también No, pero hay muchos halagos Para decir, eh Muchos halagos Muchos halagos Es primera vez que me tienen aquí Es normal Quedo pintada No, mi amor Un país que has halagado Toda tu vida Elba Yo la próxima vez Lo voy a pensar dos veces Antes de venir Te enoja, Elba Qué bravo, eh Vamos a arrancar esta la agua ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? Tenemos carne de cordero en cubos Sí Esta es una versión Ah, cordero De cordero Es una versión diferente Sí, para hacer esta la agua Tradicionalmente ¿Por qué se hace? Se pone una olla Con abundante agua ¿Sí? Y lo que se hace es Está caliente la olla ¿Eh? Está, espera bien Bien, bien Que levante No bajó, eh Ahí va, ahí va Ahí va Que se dore bien La carne de cordero Importante que se selle Tradicionalmente Se pone esta carne En una olla Con abundante agua Unas hojitas Que den sabor Sí, puedes ponerle Puerro, apio, perejil Laurel, tomillo Bueno, esas hojitas Que le otorga gustito A la carne Se la deja cocinar Cocinar, cocinar Y después se pone El choclo licuado Procesado, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer Una versión diferente Porque queremos renovarnos Queremos darle Un plus de valor A este plato tan Pero tan rico Que es la laguita Y vamos a sellar la carne ¿Por qué sellamos la carne? ¿Por qué? A ver, me da una pregunta ¿Por qué la podemos sellar? ¿Por qué lo sellamos la carne? ¿Por qué? Por favor Porque queremos que tenga Un sabor más power Más potente ¿Querés que barre bien? Más sabrosa Más fuerte Y todo este gustito Que va a quedar ahora Cuando lo cocinemos Va a quedar más Pero más fuerte todavía ¿Sí? Perfecto Si no tenés cordero Puedes reemplazarlo Por otro corte O sobucos, faldas Un corte que no sea tan tierno Claro Lo hacemos en cubitos Porque queremos que Sea fácil de comer Puedes poner una carne Tranquilamente con hueso Bien generoso Que te ensuciese al comer Pero Tipo estofado, digamos Un estofado Tranquilamente Sí, y que valga la aclaración De todas las variaciones Yo no sé cómo es la gastronomía O cómo es la gente Respecto a la comida Allá son súper celosos En las diferentes regiones Con las recetas ¿Con las recetas tradicionales? Cambiás a un ingrediente Y ya La fama En esta región No se hace de esa manera Entonces Es bueno que la gente Sepa O que tengamos opciones Para variar Mirá Nosotros acá Lo que hacemos Es combinar un poco Toda esa base Tradicional Clásica No solamente Argentina Sino internacional Y después Sola las recetas Empiezan a tomar Como otro vuelo Una vuelta de tuerca Para renovar Las recetas De todos los días De las casas Y algo por el estilo Seguramente va a terminar Pasando en Bolivia Y es un poco La fuerza del programa Lo bueno es cocinar Con ingredientes Que uno tenga a mano Y eso va a estar bueno También de cocineros bolivianos Aparte Naturales y nutritivos Nutritivos porque Ojo al piojo Acá nosotros conocemos El choclo Ojo al piojo Ojo al piojo Pero hay muchas variedades De maíces importantes Sí, eso te iba a decir Muchas variedades Tenemos el micaparu Que es súper súper reconocido Y famoso Porque tiene muchas propiedades Nutritivas A los chicos que tienen Bajo precio Bajo peso Inclusive Se lo recomiendan Para que aumenten Para que crezcan Mirá Y no hace falta Que te prepares algo Rico con el wilcaparus Y no lo hace nervir con agua Y ese mismo agua Que te queda Lo toma como refresco Ya es súper nutritiva Y ya ayuda Agregaste, perdón Puerro Puerro Apio Vamos a agregar apio Se oro bien la carne Ay, me encanta el apio Es riquísimo Vamos a ponerle Bastante cantidad En realidad Puedes poner la verdura Que tengas en casa Sí Esta es una de las versiones Que vamos a preparar Ajito Puedo poner ajito Es rico De cirega Ajito bien Sí, poquito Todavía No sé ustedes Si no van a besar Bienvenido sea Y si vamos a besar También Y si vamos a besar También Así Descaradamente Somos todos amigos Hay un amigo Que viene de Bolivia También Otro amigo Bueno, acá Incorporamos ajo Puerro, apio ¿Tú querés agregar Otras verduras También va? Viene el momento Del sabor De los condimentos Vamos a agregar Un poquitín de comino ¿Sí? Acá van Bien Bueno, por ejemplo Eso en Bolivia Es recontra condimentada De la comida Y picante Aparte de condimentada Hay regiones del país Donde se come muy picante Donde no puede faltar El tema del hallazgo En la mesa Con el jacú Que es el acompañamiento Esa salsita de locoto ¿No? Locoto rallado con tomate ¿Cómo lo comen ustedes el ají? ¿Cómo hacen? ¿Ustedes acostumbran Comer picante? A veces lo rallamos acá Para hacer jacua Pero se hace más En el norte argentino Principalmente en Jujuy Para acompañar las empanadas Para acompañar algunos guisos Hoy vamos a hacer ¿No? Para nosotros no Yo se las voy a preparar La jacua Va a preparar Va a preparar La jacua Ella me va a ayudar Me va a asistir Pusimos comino Pimienta Un poquitín de ají Solamente muy poquitito Es otra versión Diferente de la laguita Pero no pierde la esencia De este plato tradicional De Bolivia Y ahora sí Vamos a incorporar Un caldo ¿Sí? Un caldo concentrado Bien Que le haga saborcito ¿Cebolla también le ponías un poquito? Sí, podés ponerle cebolla de verdeo Que es la roja Que es típico De allá de Bolivia Podés agregarle blanca ¿Sí? Lo importante Que tenga un toquecito Un plus de sabor Esto vamos a dejar Que se cocine Juego bajito Y prolongado Bajo Prolongado Como son Cubos chicos No es tanto tiempo Con una hora de cocción Vamos a requete bien Ahora sí De carne más grande Más tiempo de cocción Ponés una pata entera Y la dejás un rato largo Ponemos una pata entera Y ahora se viene El momento del choclo El maíz El choclo El grano de oro americano ¿Qué lindo? Acá ya lo tenemos Mirá que fresquito Súper tierno Sí, sí Acá tenemos el maíz Estaba tanteando El maíz tradicional Que se consigue acá Es muy pero muy común Pero hay mucha variedad Hay muchísimo Hay esto Tenés el maíz morado Que normalmente se hace En la No sé si aquí lo toman Pero en la chicha morada El api Y deciré ¿Hay mercados comunitarios En Bolivia? Uno puede ir a encontrar Productos Es el país de los mercados Exactamente Eso abunda No sabes lo que es Ir a comprar las verduras Ir a comprar las frutas Todo fresco Todo fresco Hay regiones del país Donde es mucho más abundante Pero lo puedes encontrar Todo así Todo fresquito Y hay tamaños impresionantes Las frutas Las verduras Todo Entonces es Y comer en los mercados Igual Si van a ir a visitarnos Sí o sí Tienen que ir a comer Pasamos por los mercados Pero obvio Obvio Ahí si comes la comida tradicional Como tiene que ser Con sus saborcitos de casa De hogar Eso es riquísimo ¿Qué estamos haciendo? Vamos a un licuadito de choclo Un licuadito de choclo Para empezar este día tan lindo Se lo van a tomar con leche ¿Qué puede ser? Yo quiero desgranado Con el cuchillo Nos podemos ayudar Para cortar Crudo Nosotros hacemos con licuadora Porque es lo más práctico Lo más rápido Pero tradicionalmente En Bolivia Se utiliza el batán ¿Sí? Que el batán La piedra Una piedra Una mesa de piedra Que puede medir 40, 60 centímetros Y tiene la uña Y que vos ves A las señoras así Balanceándose Así, haciendo este movimiento Claro, con la uña Vamos moliendo todo Moliendo todo Todo El beneficio Que te queda textura Cuerpo Entonces es un gustito particular Esto quizás en la licuadora Queda un poquitín más líquido Pero Acá tenemos una licuadora ancestral Para mostrar Exactamente Y vamos a ir moviéndote Al revés De la licuadora Y alguna comida típica De Santa Cruz Que hoy sin fiesta El majadito Tienen que probar majadito Y además que fue Es mi especialidad Majadito Modestia aparte Pero cuando vaya cocinero Tengo que Pero ustedes tienen que ir O sea, tengo que invitarles Vamos a ver Vamos a ver Que es un tostadito de arroz Con charque Carne seca Carne secada al sol Y ensalada Tienes el locro Ustedes tienen una versión similar Del locro también No sé, hay mucha Hay mucha, mucha preparación Sí, en diferentes regiones Pero eso en Santa Cruz Es tradicional El majadito Comemos mucho plátano Tenemos varias versiones Del plátano Frito Exactamente Maduro Verde Dulce Salado De todas las formas Muy amplia la gastronomía De Bolivia El majadito El majadito El majadito El majadito El majadito Vamos a echarle Y se vayan con nosotros Bueno, agregamos Bueno, toda esa pasta De todo ese licuado de choclo Adentro de la preparación Que ya tenía un par de minutos De cocción Adentro, sí No pasa nada Puedes ponerle tranquilamente habas Que es un producto también Muy de Bolivia Vamos a mostrar las habas A ver, a ver, a ver Acá tenemos las habas Mira Esta se come Mucho Mucho La podés comer así Cocidas nada más Con queso El queso es para todo allá La podés comer así La podés comer en ensaladas La podés comer en comidas hechas En tipo puré O sea, de todas las formas posibles Pero hay un plato Muy tradicional allá Que tenemos En los valles Y también tenemos un plato En La Paz Que es haba Y queso Y eso sería todo ¿Saben que este programa Continúa ahora en un ratito? ¿Hay más cosas todavía? ¿Quieren ver lo que viene En un ratito? ¿Querés cómo se muestra? ¿Me pegás un espuconcito? Sí, Jocho Mirá Permiso, ¿eh? ¿Cómo va? Muy bien Bueno, dígale a toda la argentina Que lo está mirando Es mi hermano Porque no somos muy parecidos Juan Ferrara ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a preparar Esta riquísima crostata O tarta de frutas Bien, bien, bien fresca Con una crema pastelera Y frutos rojos Masa crocante, pastelera Y mucho fruto rojo Y mucho amor ¿Me empujás, por favor Que tengo que volver para Bolivia? Venga, por acá Ah, ahí está Siento un alma, ¿no? Qué dinámica, ¿eh? Sí, sí Qué agilidad ¿Eso corto de... ¿Por Bolivia se ve Ese corte de pelo? ¿Eso reflejito? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y qué les puedo decir? No, eso se ve mucho Abundante, en realidad Esto es abundante Muy bien Exactamente Corazón, ¿cuánto tiempo? Esto, tranqui 25, 20 minutitos Hasta que la papa Este tierna, ¿sí? Y ya está Ahí ya tenemos la lagüita La primer parte Pero les quiero mostrar ¿Cómo quedaría? ¿Destapadito lo corcinás? Destapadito Igual siempre vamos a tratar De revolver, ¿sí? Más que todo Para evitar que se pegue La espuma desaparece Y miren, si no se van a enamorar Miren Con los trocitos de cordero Las habitas La papita Es muy, pero muy rico Y no solamente es especial así Sino que vamos a preparar El toquecito de picor Y el picante tiene que estar Ah, no puede faltar Esto sería la agüita o la agua La agua Pero sigo la agüita con... Porque lo digo con amor Con cariño Con cariño Ya va a llegar la patria socalera A Bolivia Y esto va a ser La agüita levantatuti Acordate lo que te digo A ver Levantatuti Un hombre de fantasía Para estimular el plato Ok ¿Te gustó? ¿No? En un momento quedé perdida Pero levantatuti o no? Esto es espectacular Puede ser, puede ser No sé, no sé ¿Cómo no? Mirá lo que es este guiso Está espectacular Es más, me quiero que no comer ya esto No, está muy, pero muy rico Y ahora vamos a hacer El rehogadito Que es muy común Muy tradicional Es un picantito ¿Sí? Es simple Vamos Antes de arrancar el picantito Perdón, fui yo Hay una foto que queremos mostrar Porque vos no solo te conoce toda la Argentina Sino obviamente has trascendido Todos los límites de Latinoamérica Y has llegado obviamente a tu tierra Mirá, mirá Mirá vos con Evo Morales ¿Esto cuándo fue? Qué emoción Y esto fue en el 2014 En agosto El primer viaje que realicé a Bolivia Que me recibió en el palacio Muy, pero muy amable No, me quedé con la mejor experiencia Y una persona muy trabajadora Muy trabajadora Qué buena Es recontra reconocida Desde que empezó justamente en esa época El reconocimiento era amplio Toda la gente en la prensa, en Bolivia Quería acceder Muy buena De verdad que sí De lo más humilde De lo más humilde Pero siempre tratando de llevar con orgullo Estos sabores de Bolivia Bueno, tenemos una sartén Sí Calentita Calentita Un poquitín de aceite Aceite de girasol Aceite de oliva Vamos a ponerle generoso Allá utilizan más maíz, ¿no? Obviamente Sí Maíz De girasol también De girasol De girasol Sí, de girasol más que todo Perfecto Vamos a poner cebollita Lo alejé un poco de la hornalla Porque no quiero terminar prendida a fuego No, ok, tranquilo Ahí Vamos a poner un poquitín En este momento estamos haciendo Un rehogadito Bien Vamos a condimentar con un poquitín de sal Se acostumbra mucho Encima de las sopas o de los platos Lo que sea La carne que sea, lo que tengas Se pone un picadito del tomate, cebolla y perejil O alguna otra hierba que sea muy olorosa Porque como nos encanta O sea, la mezcla de los condimentos así muy fuerte Que se sienta fuerte Y lechuga también, ¿no? Lechuga También, también Pero de la parte del occidente del país Es este rehogadito que se hace Pero normalmente igual lo puedes encontrar crudo Pican la cebolla, pican el tomate Ponen y le ponen alguna hierba Que se sienta súper fuerte Para que como que llame y predomine al sabor Una criolla, como le decís Una pero cocida Exactamente Ahora está haciendo su versión cocida Una salsa se llama Sarsa Es salsa Que es muy pero muy rico Es un toque fresco Imagínate que se está comiendo Un tuquito bien fuerte Con un montón de picante Un potente fideo Más la papa Todo Y una ensalada fresca Terminás así pipón Pero es muy pero muy rico Es necesario también Dejamos que se Para afrontar el día Claro Que se emulsione la cebollita El tomatito Y para que tenga ese picor Ahora viene el demonio Está ahí el demonio Ya está Ahí viene Guardamos el locotito para lo mejor Y vamos a poner bastante ají Ah, bueno Ah, bueno No, no Es en serio Si no No Con tutti, eh Una vez que está emulsionado Concentrado Ya tenemos nuestra salsita Nuestro ají Rehugadito Que es muy pero muy rico Y no sé si te animás a hacer Hasta mientras que se va concentrando los sabores La yahueta La yahua Que también es muy típico Esta sería la última parte de la receta La que le da frescura Y también le da Le da picor Bastante picante Pero hay que animarse Es un picor adictivo yo digo Porque a la medida que te va picando Te dan ganas de seguir comiendo Más y más la yahua Y también Te abren las papilas Te abren las papilas Acá tenemos un locoto Ay señor ¿Se anima a decir eso? Me animo ¿Te animás? Esto lo vas a hacer mucho allá En Cocinero Bolívar Ahora quiero decirles Ojo los dedos A mí Después del majadito El huevo frito Me sale Más o menos El revuelto Me sale mejor Bueno yo voy a ser hiper picante ¿Quieren bien picante? Bien picante Lo vamos a dejar con el corazoncito entonces Muy bien ¿Les parece bien? ¿Lo vamos a hacer en el mortero? En el mortero la vamos a hacer Si le dejan los nebios y las semillas Es mucho más picante el locoto Si lo sé Por eso les pregunto Sí Por eso Más que todo Bueno bien el corte Y algunos dicen que si sale muy picante Es porque lo hizo con bronca ¿Ah sí? Sí Bueno Con pasión Esto se lo vamos a poner en el morterito ¿Alta serie con todas las semillas? Sí Méntale con tutti Decirle Somos picantes Somos picantes acá Póngale Póngale Somos muy arriesgados nosotros Ahí va Ahora lo vamos a probar en Brasil ¿Cómo lo? Sí justamente Dependiendo de cómo lo hagan ustedes Cómo lo disfrutan Le ponen el locoto Nosotros normalmente El locoto Tomate Y ya vamos condimentando Y esto se licúa Bueno porque ahora ya Y eso lo licúa directamente Un poco en casa ¿Vos lo querés ir moliendo ahí? Sí Vamos a ir aplastando el locoto Para lograr la pulpa Y después agregamos el tomatito Después le agregamos el tomate Hay que darle fuerza Hay que darle con poco Si es comiendo Ahí está Y lleva tomate este sí ¿no? Lleva tomate Importante hacerlo en el mortero Porque mantiene la pulpa Lo mismo que la licuadora Se puede hacer en licuadora Es mucho más fácil Mucho más práctico Pero qué pasa Te queda todo un líquido Picante Y como que pierde la esencia Pero bueno Tiene más textura Más textura Más cuerpo El tomate que le vamos a incorporar Es tomate pelado Les estoy diciendo la miseria Así de la ñazgua Bueno pones ranca Ahí te pones ambos y cariño Decime ¿Hay algún día que ya Sí tenemos ya la fecha ¿Hay fecha ya? Ah muy bien ¿Cuál es la fecha? ¿Te puedes saber? El 19 de febrero Están todos cordialmente invitados A ser parte De lo que se va a poder disfrutar A través de las pantallas De la red Uno cocineros en Bolivia Bien Arranca Así que los invito A que sean parte De que sigan Ahora hay tantas facilidades Y ahora también nos pueden seguir A través de las redes sociales Pueden ser parte Vamos a intercambiar recetas Porque los Estados siguiendo Ustedes son unos capos realmente Y ver lo que pasa también Es bonito Es bonito No, no, no El equipo El equipo Es el equipo Hay un buen equipo Hay un buen equipo Es un lindo clima Y ver lo que pasa también En los diferentes países Donde se está haciendo Habla muy bien Del trabajo que ustedes han hecho Y van a hacer viajes Notas Queremos hacer todo Porque como es tan variada La gastronomía en Bolivia Queremos acompañar Cada departamento del país Queremos ser parte De toda la gastronomía Hay pueblitos Muy alejados Y eso O sea Nosotros valoramos mucho En Bolivia El tema de la comida De casa De casa Amamos Amamos de verdad El olorcito Esos recuerdos Que te trae De haber comido con la abuelita O la comida que hace mamá Este es el programa entonces Este es el programa entonces Sí, ya está Hay que agregarle a la quirquiña Que estamos, ¿verdad? Sí, le agregarle a la quirquiña Chiquititas Y eso se puede llegar a poner Un poquito de arriba, ¿verdad? Un poquito de arriba Después de que me vean Después de que me vean Hacer mi ají, mi yazwa La gente en su casa Va a decir Ah, si ella pudo Yo puedo hacer Yo también Si ella pudo Ya está, ¿viste? Si ella puede Si ella está con el mortero Cualquiera Sí, está buenísimo esto ¿Cómo terminaría el plato, Elba? Ahora le damos a ese toquecito de aceite Ya pusimos sal Y listo Conimentamos con la salsita ¿La salsita que vas a preparar? ¿Pones para arriba? Rehogado de cebolla Y tomate Bien picantito Ahí por encima Ahí vamos a poner Ahí que flote Puedes terminarlo Con un poco de perejil También Venga, ahí va Es muy tradicional ¿Vieron? O sea, a todo A todo una yerrita ahí encima Ahí está Para que quede completito Y uno de ustedes Tiene que probar la yazwita Vamos a probar la yazwita ¿A quién se anima? Permiso, ¿eh? Ay, Dios Como esté Ya está Delicioso Siempre que está rico Exactamente Siempre que está rico Está muy... Está muy picante, también Tiene semillas Está muy rico Está muy rico, ¿eh? Pica un poco Pica, pica Pero me lo vengo No tomar agua ahora, ¿eh? No, no, está muy rico Está muy rico No, no, no Lo vamos a bancar bien Está muy, pero muy rico Y queremos agradecerles Elba Gracias por la presentación Decidimos tenerlo Decidimos tenerlo En la Red Uno Ahí en Bolivia Decidimos hacerlo Porque es eso De eso se trata De estar en contacto Con la gente Con la casa Con los recuerdos Y la cocina Que para nosotros Es un lenguaje Muy universal además Así que Exactamente Y nuevamente Bienvenido 19 de febrero Exactamente Estrena Cocineros Bolivianos Un fuerte aplauso Y lo mejor para ustedes Gracias Gracias